Me duele tanto, me duele, me duele, dentro de mi corazón Toda la vida, te juro que yo te amaré Toda la vida, me duele, me duele, dentro de mi corazón Me duele tanto Tú quieres que me aleje así, porque así, enamorado mami estoy de ti Loco envuelto, me tiene tu partida, no dejo de pensar cuando te hacía mía Me hace recordar, cuando tu lindo cuerpo yo podía besar La luna y las estrellas te podía bajar, en la calle enamorado no podía mirar Sé que lo nuestro va a terminar No quiero perderlo hasta la eternidad Sé que lo nuestro va a terminar y no No quiero perderte Hasta la eternidad Me duele tanto a tu partida El recordarte me abre las heridas Tú jugaste con mi vida Mirabas a los ojos y dices que me querías Ahora comprendo la verdad Que tú conmigo solo querías jugar Y al final tú me vas a dejar Y sin tu amor yo me voy a quedar Me duele, me duele, dentro de mi corazón Me duele tanto Besando en todo el calor Que recorría por tu piel Ay bebes, me duele tanto Las horas pasan y tú ya no estás Mis amigos me preguntan si tú volverás Las parejas en la calle me recuerdan a ti La fragancia, los aromas son los que me vuelven loco Esta historia llegó al final Y todo lo que piense tiene que terminar Es verdad que te voy a amar Pero tú en mi corazón siempre vivirás Lo inevitable tenía que pasar Así que babies No debemos de llorar La inteligencia busca Pero el corazón encuentra Haciendo melodía Brokey Jeter Amada mía te pido perdón Si algún día te falle o tuve alguna rock Linda, hermosa, la más preciosa Tú sabes que te quiero sobre todas las cosas En la cual, en la cual, en la cual Siempre vamos a estar Tu cariño y desde eso voy a recordar Vieras que te llamo dentro de mí Tú sabes que te quiero, baby Me duele, me duele, yeah, yeah Dentro de mi corazón Me duele tanto Pasando en todo el calor Que recorría por tu piel Me duele tanto Tensión, calor Amor, tú y yo Recordando el dolor Tensión, calor Amor, tú y yo Recordando el dolor Oh 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 Gracias.